Bueno, la curva que queremos seguir en Revenue Management es la curva azul, efectivamente. No quiero decir que es la teoría, la práctica es la roja, porque es posible seguir la azul perfectamente y debería ser la práctica. Yo veo aquí en algunos mercados una fiebre de último minuto. Y desafortunadamente es muy difícil en algunos casos salir de esta fiebre porque hasta en la tele, yo he escuchado el año pasado diciendo no, no, esperar con las encerradas hoteleras que ya bajarán los precios. Eso es lo peor que realmente puede pasar, que en la tele se anuncia. Ahora, en muchos casos creamos como hoteleros nuestro propio problema haciéndolo. Entonces hablamos un momentito del último minuto. Hay dos situaciones. Una situación en la que habéis hecho previsiones, habéis mirado las curvas y habéis hecho todo para que salga como la curva azul, pero en momentos específicos no somos robots, puede ser que nos hemos equivocado y en algún momento puede ser que tienes que ajustar tu estrategia de tarifas. Este es un caso que es completamente factible e imposible. El otro caso es que la curva roja es lo habitual. Entonces entramos en problemas, ¿por qué? Porque algo que no queremos, que hay poca antelación de la reserva, nos gusta, y lo habíamos dicho antes, que la reserva nos entra lo más antes posible. Ahora, claro, si yo una semana o dos semanas antes bajo precios, todo el mundo se va a esperar a este momento y nadie va a reservar antes. Entonces lo que no queremos lo estamos potenciando nosotros mismos. Esta es una cosa. Luego, el riesgo está en las reservas que se cancelan, que se han hecho unas cuatro semanas antes, y vemos un pica que realmente es un pica virtual, porque son cancelaciones que se hacen otra vez a la tarifa más baja. Eso también pasa. Y luego, la imagen hacia el cliente que vea que o está desayunando o está pagando la recepción, al lado de un cliente que ha pagado muchísimo menos. Entonces, es una pérdida no solamente de imagen, pero de mucho dinero. Bien, la cuestión de un millón. ¿Cuándo empezamos a cambiar tarifas? ¿Perdón? Eso te lo marca el pica. Eso te lo marca el pica. Y aquí tenemos la curva que antes he hecho en el tripart. Te marca el pica, pero buen pica no siempre es cambiar tarifas. El pica tiene que resultar en mejores resultados que otros años o tu presupuesto. En la definición de cambio de tarifas, como en las previsiones, tenemos dos fases. Una fase interna, que es esta, y una fase externa, que es ver lo que está pasando en el mercado, en la competencia, etc. Pero, digamos, la parte interna es esta. Ver, y por eso es tan importante tener estos datos de pica, de tarifa media, ocupación y EFPA por mes. Bueno, esta pregunta la dejo por después de la pausa, cuando nos centramos directamente en las previsiones. Hablamos mucho de datos en Revenue Management, y a veces, demasiados datos. Aquí os he puesto una lista de los datos que serían los más importantes a tener. Tarifa media, ocupación, de estos dos, pues calculamos el EFPA. El pica puede ser, en algunos casos, un dato más complicado a conseguir. Quien tenga problemas, luego los grupos, que voy pasando, lo comentamos. Pica, en general, no todos los sistemas informáticos os dan el pica, entonces necesitamos un poco de ayuda de Excel. Y también, si no tenéis el pica, o posibilidades de calcular el pica con datos históricos, pues, ahora es el momento de empezar para ya en el futuro aprovechar de tenerlo. Longitud de estancia, lo que tú decías, el oje en griego, y todo esto por segmento. Y la penúltima pregunta, es una que voy a, al final de la tarde, vamos a responder esta pregunta. Todo lo que os adelanto ahora, es muy importante para mantener ingresos estables, para mantener el par, una de las reglas más importantes en la distribución, es mantener la paridad de tarifas. Luego, me gustaría que todas las dudas que tenéis, o los problemas, porque los hay, y no es fácil, lo comentamos en el momento que estamos hablando de revenue y distribución. pero yo sé que últimamente han salido algunas opiniones de realmente es tan importante, sí, es lo más importante, y no podemos trabajar sin. Bien, última pregunta, ¿cuál de los siguientes elementos no es una de las claves de éxito? Todos. Todos. Es definir la estrategia de tarifas, la comunicación. Es un punto que no tratamos hoy, pero si no tenemos buena comunicación entre los departamentos, que Reservas no habla con recepción, en vuestros casos no es tan grave, porque, digamos, los recursos son limitados, pero cuando ya tenemos diferentes departamentos, es muy importante que las decisiones se toman conjuntamente, que todos sepamos en el departamento comercial hasta recepción qué tarifas estamos ofreciendo, por qué se bajan tarifas, por qué suben. Es que, claro, los de administración me han dicho que tengo que pedir un suplemento de 20 euros. Claro, si un recepcionista está comunicando este tipo de información, no, tienen que saber todos por qué se ha hecho un nuevo booking, etcétera, etcétera. Entonces, por eso pongo aquí el elemento de la comunicación que realmente es clave, es clave. Yo he visto revenue management fracasando por una mala comunicación. Análisis, conocimiento, gestionar sus picos y bajos y gestionar también, ahora nos referimos a estas técnicas, viene el inventario de todas las habitaciones del hotel. Seguimos. Forecasting. Pequena definición. Forecasting consiste en la estimación y el análisis de la demanda en el futuro para un producto en particular con fondos de servicio utilizando ratios históricos de venta, estimaciones de marketing y información promocional. Entonces, lo más importante aquí es estimación porque en muchos casos pensamos que podemos calcular cuántas habitaciones vamos a tener, qué tarifa media vamos a tener. en realidad es una estimación eso sí, una estimación que no puede equivocarse de mucho y en realidad llegamos a un porcentaje de error muy pequeño. Pero siempre es una estimación incluyendo la utilización de sistemas informáticos siempre también ellos se guardan este porcentaje de error que puede haber. Entonces, estimaciones, obviamente un análisis y pues va a base de ratios historicos de venta. ¿Por qué hacemos fondos? Queremos medir la demanda en el futuro, queremos definir la estrategia comercial y eso en la aplicación de las tarifas, en las restricciones de venta que queremos establecer. de venta de venta de venta